Mi nombre es Francisco Contreras Alborno, soy docente porque soy un humanista y me gusta vivir entre la gente. Pertenezco a la carrera de medios audiovisuales. A niveles de opción de grado, 3, hacemos series web y además se van volviendo transmedia. A nivel de las opciones de grado, hacemos documentales y cortometrajes. A niveles de las opciones de grado, hacemos cortos, pero es gestar, es direccionar desde el papel la idea y ver cómo va creciendo y cómo se va volviendo un proyecto macro y también cómo se puede hacer la negociación a nivel internacional. También cómo enseñarles a los estudiantes cómo es que tiene que hacer la negociación para que no se vaya a perder la idea y guardarse en algún cajón y se quede olvidado. Con la tecnología que utilizamos en nuestras investigaciones aquí en la CUL, utilizamos lectura electroencefalográfica, que lo que hace es recibir, con una diadema recoger los potenciales evocados o las ondas electroencefalográficas y las interpreta, un software las traduce y lo que se va midiendo es el nivel de emociones, de aceptación, de miedo, de ira, de rabia. Con este tipo de tecnología podemos mapear cualquier tipo de audiovisual, sea una película, sea un audiovisual en el papel o sea un boceto, desde el mismo boceto, la música, el ruido, la banda sonora, el folly, se pueden mapear con este tipo de tecnología. Cuando fuimos a la Universidad de Palermo fuimos invitados para hacer una ponencia, yo la tuve que ir a hacer, presentar una ponencia sobre neurociencia y cine. Teníamos, la parte medular de la ponencia era mostrar cómo reacciona el cerebro, y no solo el cerebro sino el cuerpo, cuando está habiendo determinados cortos. Por ejemplo, tomamos como objeto de estudio, digamos, Banque, estás muerto, de Alfred Hitchcock, y en Banque, estás muerto, entonces podríamos mostrar con este tipo de tecnología, con una diadema para hacer mapeo cerebral, de lectura electroencefalográfica, mostrábamos cuando aparecían escenas de suspenso, o cuando aparecían, por ejemplo, armas, o cuando aparecía, por ejemplo, miedo, cómo la respuesta neurofisiológica de lo que uno está viendo en la cuarta pared, que sería el cine, cómo se está replicando a nivel fisiológico en el cuerpo y cómo en el cerebro, y también cómo funcionan nuestras neuronas espejo, que lo que yo estoy viendo allá se está replicando aquí, aquí hablo a nivel somático en nuestro cuerpo. Estudiar medios audiovisuales es estudiar la carrera del futuro. Aquí puedes ser guionista, libretista, argumentista, puedes crear cualquier formato, es una carrera de avanzada, es una carrera que le permite a uno desenvolverse en diferentes ámbitos, puede llegar a ser director de comerciales, puede llegar a ser director de libretistas, puede llegar a ser director de fotografía, director de arte, Es una carrera tan llena de muchas cosas. Las limitaciones residen tal vez en las ideas, pero no pueden residir en uno, están ahí y hay que salir a buscar lo que uno sueña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!